Y seguimos en el deportivo, en este caso para hablar de Rugby, porque Urucure se prepara para lo que va a ser la segunda fecha de esta segunda fase en el torneo de la Unión Cordobesa de Rugby. Por eso vamos a dialogar con uno de los referentes de la lechuza, como es Agustín Acosta, a cual le damos la bienvenida. Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Paco, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, Agustín, consultarte cómo se vienen preparando, cómo han sido estos 15 días, porque después del primer partido tuvieron una semana más para recuperarse, para ponerse a punto para lo que va a ser el duelo entre universitarios. Así es. Comenzó la segunda ronda. Comenzamos hace, como bien decí vos, hace 15 días contra el Jockey Club de Villa María acá en Río Cuarto. Fue un partido duro y bastante físico, como tenemos costumbre en el rugby de Córdoba. Y bueno, la verdad que estos 15 días, bien el fin de semana pasó, fue largo, tuvimos fecha libre, o sea, todo el campeonato, tal vez digamos así. Y a nosotros nos sirve, porque somos, como yo siempre digo, somos un plantel corto y tenemos algunos jugadores con alguna fatiga o, bueno, algunos golpes. Entonces, al ser un deporte de contacto y después de un partido bien físico, como comenzó la segunda ronda, salí para recuperar parte del equipo y parte del plantel. Así que así lo usamos. Y bueno, ya esta semana, van a encarar, como todas las semanas, el partido que nos toque este fin de semana próximo contra el universitario allá de visitantes. Principio preguntarte qué balance han podido hacer de lo que ha sido de la campaña en la primera ronda, porque parece que empezó un equipo de Urucure en el torneo del Super 10 y terminó otro. Digo, porque fueron de menos a más, demostrando sobre el cierre e incluso en el mismo inicio de esta segunda ronda, que están para pelear por cosas importantes. Sí. Bueno, mismo el año pasado, yo me refiero al año pasado porque seguimos siendo los mismos jugadores. Nos costó bastante. Este comienzo del campeonato nos costó y, bueno, ahora hemos ahí todo el plan de juego y estamos traduciéndolo en resultados. Como bien decís, es lo que esperamos todos los fines de semana, salimos jugando igual a todos los equipos. Es más, planteamos los partidos en busca de victorias, ya sea del local, del visitante y ante cualquier rival. Sabemos que estas dos fases son fases preliminares y que hay que llegar físicamente y técnicamente bien en las etapas definitorias. No da segunda oportunidad este campeonato porque es un partido, un solo día, el que esté mejor en ese momento es el que sigue en las etapas definitorias. Eso es lo que buscamos y nos estamos preparando para eso. Y se viene Universitario ahora que perdió un partido sorpresivo, vamos a decir así, en cuanto a la tabla de posiciones de lo que había sido sobre todo en la primera ronda, con Córdoba Atlético y la fecha pasada en la primera de esta segunda ronda y seguramente se va a querer tomar revancha, además ante su gente, en su cancha, así que se viene un compromiso complicado. Sí, además del resultado positivo que tuvo Universitario, como bien decís, sorpresivo, el campeonato en cita bastante cambiante. El rugby de Córdoba es un rugby duro, muy aguerrido, uno a lo mejor no tiene una buena tarde en cuanto a la obtención o no plantea bien el partido y se le puede complicar hasta cualquier rival. Entonces, si bien es un campeonato duro y aguerrido, también da grandes oportunidades. En este instante que estamos, Universitario y nosotros son puntos trascendentales de Carlos que viene. Nosotros es fundamental ganar este partido, también estamos haciendo algo de hincapié en nuestro sistema para, como te digo, sin descuidar semana tras semana nuestros compromisos, pero también sabiendo, apuntando, que nuestro límite y nuestro desenlace va a estar un único día contra un rival, así que tenemos como, las metas son nuestro fin de semana, nuestro objetivo principal es la mejora de ganarla. Agustín, también me preguntaste acerca de cómo te encontrás vos a nivel personal, porque hubo varios encuentros donde tuviste que verlo de afuera, digo, cómo te sentís de lo físico también, cómo venís trayéndola. Como te digo, es un campeonato duro y bueno, ya con un bastantes años en planta superior, así lo demuestra el físico. La verdad que me siento muy bien, me siento muy cómodo y como te digo, transitar del campeonato nos permite a nivel grupal afianzar el sistema y a nivel individual yo le remarco a los chicos y a los compañeros que tenemos que llegar de la mejor manera, sin fatiga, sin golpe, a esa etapa y a ese momento que va a ser definitorio. Un equipo mientras más golpeado, más lesionado, más fatigado, no tiene buena relación, no tiene un potencial para llegar por ahí. Si lo tienen cuando uno puede derrotar o cuando tienen mayor cantidad de jugadores, entonces tenemos que jugar entre nosotros, hacer las cosas bien y como te digo, en la persona me siento muy bien y sé lo que tengo que hacer para seguir mejorando y llegar aún mejor a las etapas definitorias. Por último, Agustín, ¿cuál es el mensaje que le bajan a los chicos? Porque esto bien marcaba, es un planteo nuevo, hay muchos recambios generacionales que está teniendo Urucure con Valorte, que se están ganando su lugar por mérito propio, en el caso, por nombrar algunos, Jerónimo Lozada, Vicente, el propio también José López, que se han ganado y han sumado experiencia importante. ¿Cuál es el mensaje que le bajan a ustedes también, junto a Juan Cruz y Ñeti, también con el entrenador? ¿Qué es lo que le dicen? Mirá Paco, yo te soy sincero, le digo y lo que me gusta remarcarle es que depende muy exclusivamente de nosotros. Como te digo, los campeonatos dan oportunidades y el raíz es muy generoso en cuanto a la virtud que tiene que tener uno técnicamente por ahí, con un poco de actitud o obteniendo una idea de juego central y desarrollándolo bien y haciéndose fuerte en eso, se pueden lograr grandes resultados, más aún en el raíz de Córdoba. Entonces, como te digo, algunos chicos que recién están subiendo el plano superior y algunos no tan chicos, como voy a nombrar, que son chicos de edad pero ya hacen varias temporadas que están, proponerse, redoblar el esfuerzo. Sabemos que con lo del año pasado no nos alcanza. Ahora, si nos proponemos y depende de nosotros, vamos a lograr grandes resultados. Por eso te digo que es día a día y bueno, apuntar y saber cuál es nuestro objetivo. Consultamos y ahora sí, por último, cuando ganaban en el último partido de la primera ronda, le consultamos a varios, incluso a Carlos Becerra, para que estaban, Urucurei dijo, para pelear cosas importantes. ¿Sentís lo mismo que están para pelear arriba, que pueden luchar por el título? Sí, sí, sí. Es más, este campeonato hemos tenido resultados muy buenos con un equipo grande de Córdoba y es por eso que yo te remarco esto, que es un momento y un día en particular. Ellos obviamente son equipos grandes, tienen más rotación, mejormente hay jugadores. Por ahí a lo mejor no se nos resiente uno u otro jugador y nos afecta más. Como estamos hoy, estamos para dar pelea, para jugar de igual a cualquiera y para la etapa definitoria, quedarnos con la victoria. Obviamente que no dependen pura y exclusivamente de nosotros, lo que sí depende es llegar de en sintonía, entrenarse al máximo, para no dejar, darlo todo y no dejar nada, o reducir al máximo estas cuestiones que nos exceden. No falta mucho y, bueno, lo mejor es entrenarse en pos y para eso. Agustín, te agradezco muchísimo estos minutos para con el Deportivo y, por supuesto, todos los éxitos para los que hace el partido mañana ante Universitario y en lo que resta del campeonato. Un abrazo grande. Bueno, el agradecido soy yo, muchísimas gracias, me encanta estar con ustedes, un fuerte abrazo para todos y, bueno, espero verlo, retomar el contact pronto. Ahí estaba la palabra de Agustín Acosta, referente de la Lechuza, dialogando con nosotros acerca de cómo se preparan para jugar el próximo día sábado a las 4 de la tarde ante Universitario en Córdoba. Marcamos una nueva pausa, la última, y ya volvemos con el cierre en el Deportivo. ¡Gracias!